Bueno, estamos con Mario Clor, médico pediatra, matrícula 1409. Él trabaja en el hospital Lucio Molas, en el sector de neonatología. Gracias Mario por acompañarnos. Hoy vamos a estar tocando un tema importante, tiene que ver con, atemporal, tiene que ver con el tema de la muerte súbita en los bebés. Hemos hablado de esto en los adultos, que no respeta edades, no respeta clases, condiciones, aún en deportistas, y vamos a hablar con esto que quizás para muchas madres es un temor, de estar preparados de alguna manera, saber cómo obrar. Supongo que debe haber algunas reglas técnicas para tener en cuenta con respecto a la ubicación al bebé, a la alimentación del bebé, al momento en donde, si está bien alimentarlo antes de dormir, porque el bebé vive pidiendo y no sabemos a veces qué es lo que pide. Bueno, interiorizar un poquito eso. Gracias por acompañarnos Mario. No, bueno, esta charla habitualmente la damos en alta de la mamá, en los neonatos. La muerte súbita es un tremendo problema que ocurre.